Mi hermoso Arcángel Rafael, qué mensaje y qué oración hay en estos momentos para los Virgos, cómo están esas energías, Virgo, bueno, vamos a ver cómo están esas energías. Estéis en un momento que quizás os sentís un poco decaídos y necesitáis sonreír más a menudo, que busquéis siempre algún motivo para hacerlo, hasta incluso si no hay motivo, que sonreáis, porque la mejor terapia, la mejor medicina va a reducir la presión arterial de una forma natural y placentera, que riéis con ganas frente a cualquier situación, eso os va a activar para reducir la respuesta a vuestro estrés, sentiréis como os estáis mejor de ánimos, además de tener una sensación agradable y relajante, que sonríéis siempre que podáis, sobre todo que sonríéis si estáis atravesando, pues digamos, algún tema relacionado lo que es con lo sentimental, con la pareja, porque la oración que os manda el Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael, gracias por curarme y guiar mi relación en el camino del amor. Digamos que el Arcángel Rafael, pues está en estos momentos trabajando en esas energías, lo que es en la relación de lo sentimental, la pareja, sobre todo, como bien dice aquí, pues para curarla, sanarla, guiar esa relación para un fin bueno, en el camino hacia el camino del amor, digamos, esas son las energías que tenéis en estos momentos del Arcángel Rafael. Gracias.